Hace 20 años comenzamos esta emocionante travesía. En estas dos décadas nos dedicamos a hacer el mejor gimnasio en Ecuador y el mejor lugar para trabajar. Hemos trazado este camino paso a paso con el apoyo y dedicación de muchas personas a lo largo de esta inolvidable trayectoria. El FISIC va a cumplir 20 años. Yo ingresé a la compañía unos tres meses después. Fui el empleado número 20 en nómina. Hoy por hoy somos más de 400 personas. Con esto quiero decir todo. Yo estoy en el FISIC desde que se inauguró en septiembre del 2003. Bueno, cuando se inauguró solo estábamos en Plaza de las Américas. Era el único local que teníamos. Se inauguró como el gimnasio más moderno, más completo, pero solo teníamos un gimnasio. A lo largo de estos 20 años hemos enfrentado desafíos juntos, superando obstáculos y adversidades. Cada logro y cada hito alcanzado nos ha comprometido aún más con nuestro guay. Recuerdo todavía que el mes, unos dos o tres meses después de lo que crecía, rompimos las ventas y vendimos 20 mil dólares ese mes. Y era una felicidad, pero única, totalmente. Lo chévere del FISIC es que siempre ha buscado estar en la vanguardia, ¿no? Entonces, cuando se inauguró el FISIC, como les comenté, Pilates, Colchoneta, hicimos cursos. Luego Terex también. Trajimos cursos para que nos capaciten en Terex y pudimos dar las clases de Terex. Pero FISIC no es solo un lugar para trabajar. Es una gran familia que ha compartido grandes momentos y nunca nos ha dejado. Lo que recuerdo con mucho cariño fue dos acontecimientos que me pasaron a mí personalmente. Hace unos cinco años estuve desahuciado, tuve una peritonitis, ya, y hace un año justamente me dio un infarto al corazón. Y las dos veces, las dos ocasiones, siempre tuve a FISIC al lado mío. Desde que yo entré he cambiado mucho mi estilo de vida, he concientizado mucho en lo que es del bienestar. Creo que tuve un episodio de salud muy grave y yo creo que si no era por The Wellness Group yo no sobrevivía a eso. Porque llevaba un estilo de vida que lo promuevo a través de mi trabajo, a que la gente lo haga. Entonces, empecé desde cero en un gimnasio, empecé a entrenar, a cogerle gusto, a entender qué es importante. En todo este camino recorrido, hemos crecido juntos como equipo, pero también como personas. FISIC me ha ofrecido un crecimiento de vida, bienestar. Siento que todo lo que estoy yo ahora viviendo en bienestar es gracias a FISIC. Porque me ha trabajado en mi mente, me ha trabajado en mi cuerpo y vivo totalmente el espíritu. He encontrado nuevos caminos en todos los sentidos. He encontrado gente súper chévere en la oficina, en los gimnasios, en Smart Kid Ipsic, ¿no? Porque cada uno tiene su gente, su cultura. Para mí profesionalmente y personalmente me ha ayudado a crecer. A mí me encanta la calidad de seres humanos, que son las personas que trabajan en la empresa, tanto sus directivos y como la gente que tú estás aquí compartiendo. En este 20 aniversario, queremos tomar un momento para agradecerles de todo corazón. Sin su compromiso y pasión, no estaríamos aquí hoy celebrando este logro. Ustedes son la columna vertebral de FISIC y estamos profundamente agradecidos por su dedicación. La mejor experiencia, la mejor anécdota que yo puedo hablar de FISIC es el agradecimiento de todos mis socios, porque les ha ayudado a cambiar su estilo de vida. Cuando tú vas conociendo mucho más allá y el centro de la empresa desde donde viene, te hace quererle mucho más. Es un lugar feliz que tengo adicional a mi vida. Es un gracias muy grande a esta marca justamente porque el transformar la vida de la gente es lo que a mí me mueve. Y me preguntan, qué hermoso, qué es esto de ahí. Y me dicen, usted debe ser feliz trabajando aquí. Y les digo yo, sí, y encima me pagan. Gracias por ser parte de la historia de FISIC y por ser una parte integral de nuestro futuro. Gracias, FISIC. Gracias, FISIC. Gracias, FISIC. Gracias, FISIC. Gracias, FISIC.